Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Los equipos a los que llegaría Mauro Lainez luego de no ser tomado en cuenta con América siguen los movimientos en Coapa y parece que una vez más, Mauro Lainez no será tomado en cuenta por el cuerpo técnico de André Yardine para formar parte de la plantilla del torneo de apertura 2023, pues la competencia interna estará bastante elevada y será mejor que consiga un nuevo destino para continuar su carrera. El mayor de los Lainez volvió al nido después de su paso por el FC Juárez y ahora nuevamente tendría que buscar otro destino para mantenerse en actividad. Mauro Lainez no pudo cautivar a André Yardine, pues el estratega brasileño no se convenció del talento del extremo mexicano, por lo que le buscarían a Comodo para que salga de Coapa y deje libre el puesto para que alguien más compita por la posición, pues recordemos que para jugar de extremo se tienen nombres como el de Alejandro Sendejas, Brian Rodríguez, Leonardo Suárez, Jonathan Rodríguez y hasta Julián Quiñones, de acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, Mauro podría salir cedido con destino a los clubes que tienen interés en su talento para fortalecer su ataque, tales como Atlas, Santos Laguna, Club León y Cholos de Tijuana, aunque por el momento todavía no hay ninguna oferta puntual para contratar a Lainez en lo que resta de la apertura 2023. Por otro lado, revelan detalles de las negociaciones de Orlegui con Rayados por Rodrigo Aguirre, con la llegada de Sergio Canales a Rayados de Monterrey. En los próximos días, el cuadro del norte debe sacrificar a un jugador no formado en México y todo parece indicar que el elegido sería Rodrigo Aguirre, quien ha despertado interés de varios equipos, especialmente del Atlas. De acuerdo con Fernando Esquivel, el cuadro rojinegro está en búsqueda de fortalecer su ataque después de dejar ir a Quiñones, Forge y Herrera, por lo que han iniciado negociaciones con la directiva de Rayados para poder concretar una sesión con opción de compra. La fuente señala que Rayados contraofertó con 5 millones de dólares sesión, en la cual establecería un cargo de 2 millones de dólares sobre el monto final. Recordar que hace unas semanas, Toluca lanzó una oferta de 6 millones de dólares, misma que fue rechazada por Monterrey. Rodrigo Aguirre no vería con malos ojos salir de Monterrey, o es considera que la competencia por la titularidad es elevada, provocando que no tenga los minutos deseados. Por su parte, Santos Laguna también tendría en la mira al uruguayo. Sin embargo, para el grupo Orlegui, la prioridad es reforzar al Atlas ante las bajas que han tenido para ese torneo. Ya por último, Santos prepara maletas para ir a territorio gringo con una ausencia. Santos se encuentra en la recta final de la preparación en el TSM, con miras a la participación que tendrá en la League Squad, que arrancó el pasado viernes con 5 encuentros. Preparando maletas, el plantel albiverde, para viajar este domingo a territorio gringo y cumplir con los partidos de la fase de grupos, en la que enfrentará al Houston Dynamo el martes 25 de julio, y a Orlando City en el sábado 29. Santos entrenará este domingo por la mañana en el TSM, y después, a las 14 horas, el equipo tomará un vuelo a Houston, Texas, en donde permanecerá hasta el martes que dispute su primer encuentro, precisamente ante la escuadra local de Houston Dynamo. Con excepción del guardameta Carlos Acevedo, que se recupera de una lesión en el hombro izquierdo, el equipo de la comarca tiene a todo su plantel disponible para hacer frente a la League Squad, con una expectativa alta de quedar líderes de su sector y avanzar a la fase final, y poco a poco enfilarse a la disputa del título de ese importante torneo. La actividad del grupo 2 Sur ya inició el viernes con el duelo entre Orlando City y el Houston Dynamo, terminando con empate 1 a 1 en los 90 minutos, disputándose el punto extra en penales, ganando el primero para instalarse como líder con dos unidades. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.